¿Cómo le va señora? ¿Bien? Muy bien, gracias. Qué bueno tenerte María. ¿Te puedo tutear? Sí, claro. Yo te tuteo igual. Además es lo que se hace. Lo que se hace, lo que se hace. Me impresiona mucho tu presencia acá porque sos una persona siempre que habla del genial Borges, pero también transmite una paz y una perspectiva, una óptica de las cosas diferente. Diferente a la mayoría. María, ¿cómo vivís esta Argentina? ¿Cómo la transitás? ¿La padecés o la disfrutás? Bueno, no sé. Es decir, digamos, la Argentina, no sé. Yo disfruto lo que hago, el trabajo, la gente que me rodea. Para mí eso es el país, ¿no? Es decir, con lo que yo trabajo y con lo que estoy. ¿Y hay una Argentina que te duele de la que vivís? Mirá, lo que me duele, no sé si me duele, pero lo que lamento es, digamos, que en este país parece que siempre es conmigo contra mí. Y así nos va la historia. Es decir, yo pienso que para todo es necesario el diálogo, es necesaria la comprensión y no estar así siempre conmigo contra mí, ¿no? Porque así no se llega a nada. ¿Y desde cuándo viene esto? ¿Desde cuándo empezaste a vivir vos esta confrontación? Yo creo que desde que nací. Yo lo que no veo es un cambio. Vos sos argentina, pero tu padre es japonés. Mi padre nació, creció y se educó en Japón y es él el que me educó. Entonces, si uno es de acuerdo a quien lo educa, no soy argentina. Sos japonesa, tenés esa cosa zen en tu forma de ser. Totalmente, sí. ¿Y por qué crees que discutimos y nos peleamos tanto que no nos lleva en definitiva a ningún lado? Porque discuten, no tratan de entenderse. No dialogan. Es siempre discusión. Y entonces por eso no es posible la comprensión, ¿no? Me parece a mí, en fin, no quiere decir que esto sea así, pero eso es mi punto de vista. Y cuando Borges decía esas genialidades por un lado y por otro lado decía cosas muy polémicas, también que podía molestar a mucha gente, siempre con un antiperonismo a flor de piel. ¿Eso molestaba mucho y te sigue molestando hasta el día de hoy? ¿Te hablo de molestarte y por ahí reacciones con la gente en la calle que te diga por qué decía esto? No, 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 nunca. Y además, por ejemplo, lo que él decía, digamos, porque una de las causas por las cuales él, digamos, nunca podía ser peronista, porque, como él me dijo, nunca él podía estar de acuerdo con una persona que dijera, zapatillas sí, libros no. Que parece que ese era el lema cuando este hombre subió. Yo no sé, pero él me decía eso y es cierto. Es decir, zapatillas sí, libros también. ¿No es cierto? Don Polongo se desmayó. Después te voy a explicar de dónde nace eso, después. Ok. Yo creo que eso es lo importante y, bueno, y es lo que me parece a mí que es cierto. Y como Borges decía, y yo también estoy de acuerdo, si en lugar del Martín Fierro, y sobre todo del Martín Fierro, tomar los consejos del viejo a Vizcacha, como el libro de cabecera, hubieran tomado a Sarmiento, otra sería la historia. Sarmiento tenía una idea muy clara, hay que educar al soberano, el soberano es el pueblo, y educando, uno abre la mente, da libertad, y la gente es libre de pensar lo que quiere y de entender lo que quiere. ¿Y cuál es tu análisis de la educación actual? Que está en pleno debate, ¿no? La educación pública, lo que ha pasado en estos últimos años, que está en, la verdad que, en Jaque prácticamente, con clases que por ahí no arrancan, tenemos una provincia que todavía no arrancó las clases, Santa Cruz, maestros que ganan muy poco, chicos que se quedan sin ir al colegio, que es donde deberían estar, ¿no? Y sí, y bueno, pero eso yo no sé, porque son cuestiones que, digamos, los maestros, lo mismo que los médicos, tendrían que llegar a un acuerdo, tendrían que hablar, tendrían que arreglar la situación con la gente que les tiene que dar los aumentos, en fin, a sus sueldos. Pero al mismo tiempo, yo no veo bien que interrumpan totalmente los médicos o los maestros, o cualquier persona, su trabajo, simplemente como una medida de fuerza para obligar a otro. Es decir, yo pienso que eso tendría que llegarse a un arreglo a través de conversaciones, ¿no es cierto? Y de ver, yo no entiendo, digamos, de economía, ni de política, ni de nada, mi ámbito es otro. Así que yo puedo estar equivocada en lo que digo, pero desde mi punto de vista y desde otro ámbito es lo que pienso. Ahí lo estoy viendo a Borges, ¿qué pensamos que lo conoces tanto que opinaría de esta realidad? De todo esto que estamos viviendo, de esta campaña, de estos pasos, de esta Argentina tan contradictoria, ¿no? Porque la Argentina es muy difícil de explicar para alguien que no la conoce, prácticamente imposible. Un país que a la vista de todo el mundo tiene aparentemente todo y nunca terminamos de salir y tenemos más de un 30% de gente en la pobreza. Bueno, hay una cosa que me dijo, yo nunca digo lo que Borges pensaría porque es lo que pienso yo y yo nunca pongo en boca de otra persona. Sí, te hablo de vos porque es una persona que la conocí tanto, ¿no? Yo nunca digo lo que él pensaría porque todos saben lo que él pensaba y de eso pueden deducir lo que él pensaría. Pero yo pienso que en realidad, digamos, el país está... Es como una sucesión de cosas, es decir, es como no poder reconocer el error. Si uno se equivoca y alguien se lo dice y uno es inteligente, trata de no repetir lo mismo, ¿no es cierto? Porque uno ve que se ha equivocado, le dicen, uno comprende y uno cambia. Pero si el otro me dice que me equivoqué y yo me peleo, le grito y sigo haciendo lo mismo, la historia es siempre la misma. Es saber quién grita más fuerte. Claro, y la historia sigue siendo igual. Yo no cambio, el otro tiene la culpa. Sí, Johnny. Buenas noches, María. Un lujo para mí poder preguntarle. Quiero recurrir, obviamente, a la figura de Borges, que alguna vez, no tenés que Carlitos, dijo, los peronistas no son ni buenos ni malos, son incorregibles. Tenía razón. Tenía razón. Claro. Para usted, María, no lo que hubiera pensado Borges, para usted, ¿quiénes serían los incorregibles de la política actual? Yo diría que todos. Porque lo que pasa es eso, es decir, es como que no hay paciencia y es como que no se deja, digamos, gobernar. Una vez un español me dijo algo, y creo que tenía razón, me dijo que nosotros nunca íbamos a salir de esto, porque por lo que él veía, nosotros queríamos construir sobre arena, y sobre arena no construye nadie. Entonces, sube un gobierno y en lugar de tener una relación, digamos, de conversación, no, yo soy, por ejemplo, de extrema izquierda, entonces subo, borro, destruyo todo lo que vos hiciste, porque sos de derecha, no me importa, yo empiezo la historia de nuevo. Y así no se puede. La refundación de la patria permanente. Claro, y no se puede. Es decir, yo soy de extrema izquierda, vos sos de extrema derecha, yo te digo, che, mirá, yo ahora tengo el poder, a mí me parece que vos hiciste esto, esto, esto bien. Y en esto yo no estoy de acuerdo. Entonces, vamos a continuar esto que vos hiciste, y yo voy a tratar de ver de qué manera mejoro o cambio esto que a mí no me gusta. Pero si yo te digo, no, yo subo, todo lo que hiciste, nada, porque yo quiero empezar, no es cierto, como, qué sé yo, césar la historia desde el principio. Entonces, así funciona. Ahora, ¿dónde está el problema? Recién radicabas parte del problema que tenemos en la falta de libro, digamos, falta de estudio. ¿Y cómo explicás, desde tu óptica tan sen, tan particular, el robo? ¿Qué nos pasa a nosotros? ¿Está en nuestro ADN la chantada, el robo, la trampa? Bueno, pero yo creo que eso está en el ADN desde que comenzó esto. Vos fíjate, por ejemplo, ¿quiénes venían acá? ¿Presos? No, los secundones. Empecemos desde el principio, desde el descubrimiento, desde la colonización de esto. ¿Quiénes venían? Los secundones. Los secundones eran, en España heredaba el primogénito, el otro nada. Entonces, venían los secundones a América, ¿para qué? Para llevarse el oro, la trampa. Para hacerse la América, claro. Y ir de nuevo a España, ¿cómo? ¿No es cierto? El indiano, el que se hizo rico. Entonces, en el ADN de toda América Latina está eso. El salvarse. No, el robarse. Sea como sea, sí. El salvarse las cosas. ¿Te das cuenta? Y está eso y no se puede sacar. Si vos ves toda América Latina, cuando entiendan que eso no puede ser, pero como nadie quiere entenderlo, entonces, ¿qué querés? Cada uno que sube sigue haciendo lo que hizo el anterior. Entonces, es imposible. Pero si vos ves, es toda América Latina que tiene el mismo problema. Toda. Y después, el que sube y quiere eternizarse. Entonces, ¿no es cierto? No. Yo. Y yo tengo que seguir, tengo que seguir. Le guste o no le guste a los otros. Eso no es normal. Vos sabés que dentro de las figuras representativas emblemáticas de este país, obviamente que Borges es una, y pensaba en el Papa también. ¿Tuvieron una relación ellos? ¿No eran amigos? ¿Cómo era la relación entre Bergoglio y Borges? No, no, no eran amigos. Es decir, este Bergoglio parece que admiraba la obra de Borges y cuando él era profesor en Rosario, entonces llevó a Borges. En Santa Fe. En Santa Fe. En el Colegio Jesuita de Santa Fe. Sí, porque después a mí me llevaron 50 años después que Borges estuvo y fue muy emocionante porque, bueno, estaban los alumnos que habían estado en esa época y entonces traían las fotos y me mostraban en la época en que Borges había estado, hacía 50 años con ellos. Fue muy lindo. Y por eso Bergoglio admiraba a Borges como escritor. Y el Papa de hoy, ¿cómo lo ves? Un Papa tan cercano y tan lejano para nosotros, ¿no? Bueno, yo como tengo muchos amigos ultracatólicos, no puedo hablar demasiado, pero yo creo que... Habla, María, habla. No, si yo hablo tranquila. Pero quiero decir, no quiero ser agresiva con mis amigos muy católicos, pero ellos lo saben porque yo se los he dicho. Es decir, yo creo que el Papa no... Para mí, no quiero decir que eso no sea o que no haya un cambio o todo, pero para mí el Papa no puede, él o cualquier otro Papa, no puede continuar tratando o metiéndose en los asuntos de su país porque ella no es de este país. Él está en una posición que está sobre todos. Entonces no puede ser. ¿Y te parece que se mete? Bueno, yo no sé qué les parece a ustedes. A mí también me parece lo mismo. Pero viste que siempre es como medio indirecto, nunca hay un gesto directo. Siempre es a través de un gesto, de una carta o de una frase al pasar. Yo creo que no. O de algún intermediario. Eso es terrible. Yo me acuerdo una cosa que a mí no me gustó cuando... Yo no tengo televisión, ¿no? Entonces mis amigos, muy católicos, cuando subió el Papa, me dijeron para que fuera a verlos. Entonces, como son muy católicos, yo los respeto, yo saben cómo yo pienso, voy. Y fue una cosa que me chocó muchísimo. Es decir, él tenía, por supuesto, guardaespaldas, ¿no? Y el guardaespaldas, su tarea es que tienen que matarlo a él, pero no al Papa o a la persona que esté cuidando. Y yo recuerdo que el Papa lo apartó para mezclarse con la multitud. Nunca me voy a olvidar de la mirada de desesperación de ese hombre. Y fue muy interesante porque yo tenía que ir a dar conferencias en Egipto y después que los yihad, no sé, habían degollado no sé cuántas personas. Entonces no había turistas, no había nadie. Y me llevaron, estaba en la residencia, con guardaespaldas, tres guardaespaldas, con metralletas. Si yo quería salir, tenía que salir con ellos. Por supuesto, no iba a salir así, así que me quedé adentro. Y en un momento yo dije, no, yo me voy, yo no aguanto estar acá adentro encerrada. Pongo la mano en el picaporte y una voz interior que me dice, vos no podés hacer lo que criticaste. Solté el picaporte y me quedé encerrada. Porque venían a buscarme a la tarde para ir a dar las conferencias. Es decir, es eso, lo que a uno le enseñan y el respeto que uno tiene que tener por el trabajo del otro es fundamental. Y uno no puede parar a hacer lo que uno quiere. Este año va a faltar muy poquito para volver a las urnas. ¿Te interesa lo que te proponen los candidatos? ¿Te gusta ir a votar o no? ¿La política es algo que te pasa muy de lejos? No, la política siempre es algo que me pasó muy de lejos, ¿no? La verdad que no. ¿Por qué? ¿Porque no crees? No, no es que no crea. ¿Por la sentencia ajena? No, no es que no crea. Es como puedo decir, mira, yo te explico. Desde chica era así. Es decir, no quiere decir que esto sea bueno ni malo ni nada. Es decir, cada uno nace y es como es. Yo adoraba a Mickey Mouse y sigo adorándolo. Bien. Entonces, mis amiguitos habían hecho el Mickey Mouse Club. Y entonces, ellos me decían que tenía que formar parte. Y yo, no, no, no. Entonces, un día uno muy enojado me dijo, pero vos lo querés. Entonces, ¿por qué no querés venir y estar con nosotros? Y mi contestación es lo que sigo pensando ahora. ¿Qué pasa si mañana yo amo a Dippy? Soy una traidora. Porque si yo estoy en un grupo, yo tengo que obedecer, aunque a mí no me guste, lo que ese grupo quiere. Si yo no estoy en el grupo... Es un poco lo que pasa, ¿no? La metáfora no lo que pasa acá. Exactamente. Entonces, si yo no estoy en el grupo, yo puedo amar a Dippy, a Pluto. ¿Y quién sería Pluto? ¿Quién sería Dippy? ¿Quién sería Mickey Mouse en este momento? No, no sé. Pero quiero decir, yo eso lo dije cuando era chica. Creo que ahora compare yo a la gente con Dippy y Pluto. Pero lo que quiero decir es eso, es decir, yo quiero ser libre. Si Volkan me decía que yo era la primera prisionera de la libertad. Pero qué bueno que decís eso, porque creo que los argentinos todo el tiempo esperamos un Mesías que nos salga absolutamente de todo. Y yo creo que la solución, la salvación está en nosotros. Es claro. En la fuerza de todos nosotros. Y por qué dependemos tanto, buscamos un padre o una madre para que nos gobierne. Y yo supongo que no solo nosotros, esto de América Latina. Yo creo que falta de madurez. Si vos sos responsable y maduro, la historia es otra. No digas maduro justo en este momento. Ah, es cierto, tenés razón. Palabra prohibida. Tenemos a muchas mujeres acá hoy en el piso. Mujeres valientes, candidatas, algunas de ellas. ¿Qué opinás de la mujer en el poder? Me parece perfecto. Me parece perfecto. Y yo digo, por ejemplo, un ejemplo me parece excelente. Es, por ejemplo, Merkel presidente. Me parece genial. Sí, debe ser la mujer más poderosa del mundo en este momento. Y además, este, muy equilibrada. Y bueno, yo la tiro. Y a Cristina, ¿cómo la viste en el poder? Mejor no lo digo. ¿A Bachelet? A Bachelet, bien. ¿Dilma? Mitá, mitá. Puedo caras conocidas por detrás. ¿Emilia Masser está? ¿Es Emilia Masser o no? Es igual. Mirá lo que es, por favor. A ver si la podemos enfocar. Enfócala, mira, mira, mira. A ver. Es igual. Mira Masser, chico. ¿Eh? ¿Vino con vos? ¿Una amiga tuya? No, no. No, no, no dice. Gracias, María, por estar con nosotros. No, ustedes. Gracias por venir. La verdad que sos una persona mágica, con un halo. No, por favor. Como salida de una película. ¿Eh? Sos increíble. No, por favor. No, no. Sos como salida de una película. Sos como de otro tiempo. Tenés una paz interior, seguramente tiene mucho que ver con tus raíces, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Con tu padre, con el Japón, con esa cultura milenaria espectacular. ¿Te puedo dar un beso? Sí, claro. Gracias por venir. Gracias a ti por invitarme. Muchas gracias por venir. Gracias.